Empiezo por el final. Tengo aquí una carta que ha enviado Santiago Abascal denunciando que los cinco criminales que están siendo juzgados han burlado completamente la forma para tomar posesión y en consecuencia de acuerdo con la ley y de acuerdo con el reglamento del Congreso estos señores no. La señora Batet ha incurrido en una clarísima prevaricación al haber aceptado el juramento que estos miserables golpistas hicieron. El juramento y también no haber inhabilitado inmediatamente según dice la ley a estos presos. Bien, 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 precisamente. Pero bueno, de momento, de momento, el señor Casado dijo que iba a arder Troya si esta señora no hoy, no, vamos, no inhabilitaba a estos. Esta señora se ha pasado por el forro las amenazas de Casado como es de sentido común porque es un mindundi y el señor Casado no ha dicho ni mo. El señor, el señor Rivera que estuvo, bueno, otro perdón, el tema de Casado, señoras y señores, en el parlamento, asistiendo con la boquita cerrada, casado con la boquita cerrada, a un auténtico aquelarre de traidores, separatistas, filoetarras, amigos de los genocidas venezolanos, etcétera, etcétera. Y tú, sin decir ni mo, es que es de vergüenza. Y luego después, la excusa que dio este señorito fue que él no quería ser un jabalí en el Congreso. Entonces, ¿tú qué vas a ser? Tú qué vas a ser. Bien. O sea, don Roberto, él estaba llamando jabalí al señor Abascal, ¿no? No, realmente yo creo que a quien le estaba llamando jabalí en este caso concreto era más bien, bueno, por supuesto a Abascal, pero también, pero también a Rivera. Rivera se rebeló contra esta situación. Sí, efectivamente. Rivera sí dio más la cara en ese tema. Pero es que este tío estuvo callado. Y luego, señoras y señores, no lo saben ustedes, pero es que Ana Pastor, ¿eh? Ana Pastor. Mariana Pastor. ¿Eh? Ana Pastor. No, Mariana Pastor. Mariana. Sí, sí, Mariana Pastor. Pues Mariano Rajoy, digo. Ah, no cogía el tema. Que es doctora, es doctora de la Universidad de Salamanca. Lo digo porque algunos de mis compañeros fueron profesores suyos. Y esta señora invitó a un desayuno en todo lujo a estos criminales. Entonces, hombre, hombre, señora Pastor, no le da usted vergüenza. Pero claro, es que uno no se debe sorprender porque, señoras y señores, toda esta indignidad que es impensable, impensable, totalmente impensable en el mundo civilizado, impensable, ¿eh?, bueno, tiene un culpable clarísimo, que es el señor Rajoy. El señor Rajoy tenía la mayoría suficiente, porque tuvo mayoría absoluta por parte del pueblo español, este indigno personaje, para haber hecho lo que tenía que haber hecho, que era lo que pasa en todo el mundo, que es haber ilegalizado todos aquellos partidos, todos aquellos partidos cuya finalidad es la destrucción de la nación. España es el único país donde los partidos, partidos, que o bien están formados por filoterroristas, caso de Bildu, o bien, y que quiere también destruir la nación española, por supuesto, y los partidos nacionalistas catalanes y el PNV, porque el PNV también, estarían prohibidos. Bueno, el señor Rajoy tuvo en la mano el poder, con la ley de partidos en la mano, y la mayoría que tenía podía haber ilegalizado estos partidos. Ojo, ya lo hizo Aznar con Bildu, a Bildu, Aznar lo ilegalizó, y luego después el miserable guerra civilista y traidor y mentecato de Zapatero lo legalizó. Pero es que lo que ocurrió después, esto fue la primera plaga bíblica, cuando llega la segunda plaga bíblica de Rajoy, se suponía que iba a cambiar todo lo que había hecho el otro miserable, y lo mantuvo intacto, y no lo cambió, no volvió a ilegalizar Bildu, como había hecho este señor. Entonces, señoras y señores, ¿de qué estamos hablando? Y con esto termino. Vamos a ver, el señor Abascal es el único que ha presentado ya un escrito, acusando de prevaricación a esta señora. El jabalí. ¿El jabalí? ¿El jabalí? No, no sabemos si el jabalí, pero bueno, el jabalí, si quieres llamarle. No, no, según Pablo Casado. No, pero lo que no estoy seguro es que Pablo Casado se refiriera a Abascal o se refiriera a... Si dijo que no quería comportarse como un jabalí, o a Abascal o a Rivera, porque fue el único... A Rivera, por eso, pero que pudo ser Rivera, que pudo ser Rivera. Pero bien, a lo que iba, a lo que iba. En cualquier otro país, señoras y señores, hoy me decía Coli Rivas, un periodista... Vamos a ver, Rivas, para que tú venga el doctor. Nada más termino. Dice, si esto llega a suceder en Estados Unidos, la señora Batet está ahora mismo con el mono de color naranja. Bueno, y termino. Casado, Rivera, ¿qué habéis hecho vosotros? Porque, por lo menos, el señor Abascal ya ha presentado este escrito, que tendrá consecuencias o no jurídicas, pero es que vosotros habéis estado callados. No decía Casado que ibas a presentar una querella por prevaricación. ¿Dónde está la querella, Casadín? A ver. No decía Casado que ibas a presentar una querella.